¿Qué es la palabra de Dios? La carne. Por tanto, la carne humana, nosotros, la cima actual, por lo menos de la evolución, esta carne humana que es pensante y sentiente, que siente, esta carne es el punto donde hay que buscar la respuesta al problema del mal. Y hemos dicho que el mal es serio, Cristo lo toma terriblemente en serio, el mal es devastador, las olas del mal pueden devastarnos, tiene una envergadura y un espesor sobre humanos, por esto en la Biblia aparece humanizado el demonio, con poder sobre lo humano incluso, y con ello se encara Jesucristo. El mal, por tanto, hay que enfrentarse con él. Es un desafío, challenge, que tantas veces hemos dicho, también en la historia, es curioso. Recuerden que incluso en el tema de la biología, del principio de la vida, el tema de las mutaciones es curioso. Cuando una célula, un conjunto, una estructura está tan perfectamente calculada y estructurada que no hay mutación posible, esta estructura está condenada a muerte. Las estructuras que son imperfectas, de modo que por dentro alguna célula tiene posibilidades de mutar, las mutaciones son la profecía del futuro. Quiere decir que la imperfección es la profecía del futuro, lo perfecto es terminal, termina, como la diferenciación en las especies. Una especie que ha logrado su perfección, ya no pasará de ahí. Una especie que es capaz de mutar, está disponible al desafío, al challenge del futuro, entonces responde bien. Bueno, pues desde el principio de la vida hasta la altura de la vida, hasta lo humano en este momento nos encontramos con que la mutación, lo que causa dolor, lo que es imperfecto, es lo que tiene profecía de futuro. Dios, por tanto, en la palabra que nos dice que es Cristo, no se sitúa, notemos bien esto, que esta es la segunda parte, Dios no se sitúa en la periferia del mal. Luego no están en relación de contraposición, el mal aquí y Dios aquí, como si uno y otro rodaran en un círculo buscándose o persiguiéndose. Dios no está en la periferia del mal, Dios está en el núcleo del mal. Dios está, acepten esto en Sánchez en el colador y acepten esto, porque ahí está el tema. Según Jesucristo, el hecho de que la palabra de Dios, digamos que es ajena al mal, se haga carne, en este momento Dios, hecho carne, experimenta todo el espesor, la envergadura y la capacidad devastadora del mal. En la carne, Dios mismo, por tanto, el dolor lo experimenta Dios en el fondo del dolor, o si se quiere, en el fondo del dolor, del dolor está Dios. Así pues, Dios no se sitúa en la periferia del mal, sino en el mismo núcleo del mal. En este núcleo es donde Dios actúa, más todavía. Rahner, el gran teólogo, el padre Rahner, decía, en el volumen 14 de los Theologische Studien, tiene una disquisición muy buena diciendo, el mal que no es nada filosóficamente, ya lo he dicho, el mal es negación del bien, es tiniebla, el mal que no es nada filosóficamente, sin embargo tiene un poder de succión, chupa, como el abismo. El abismo no es nada, pero con tal que aquí excavaras ahora 200 metros en vertical, ya me chupa. Yo no puedo asomarme porque chupa de mí, tira de mí el abismo. Es el mal, no es nada, es el vacío, es curioso. Bueno, pues el mal, que no es nada, tiene un poder de succión tal que si uno se expone a él, chupa para atrás y te devuelve a estratos a niveles vegetales, animales o minerales, de forma que eres capaz de la insensibilidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta succión del mal, este atractivo, este hechizo que tiene el mal, que chupa de ti como un abismo, en el cual, en el centro del cual está Dios, no en contraposición con el cual, sino en el centro del cual está Dios, este mal es de tal categoría, no siendo nada, que pertenece a aquella zona de Dios que es misterio. Esto, si no es un antiólogo, no se puede decir, pero siendo un antiólogo hay que escucharlo bien. Dios es Dios, y de él sabemos algo, esta palabra que tenemos aquí, que no lo dice todo, pero no la entendemos, evidentemente. Por tanto, Dios es todo él, una zona inmensa, un océano de misterio en el cual podemos bucear, ya dije una vez, misterio no es que no puedes enfrentarte con él, no, no, el misterio hay que sumergirse en él, hay que bucear en él. Pero, al sumergirte en un misterio, significa que irás descubriendo continuamente, buceas y vas descubriendo mar continuamente. Pero, misterio significa que aunque te metieras a bucear durante miles de millones de años en el misterio, y descubrieras cantidades infinitas de mar, lo que te queda por descubrir es siempre infinito. Esto es el misterio. No que no se puede bucear, no que no esté lleno de sorpresas que podemos entender, pero que lo que no podemos entender es siempre mucho mayor. Bueno, pues, aquella zona oscura, misteriosa de Dios, no explorada todavía, aquella zona de Dios, misteriosa, no explorada todavía, pertenece al mal. El mal es aquello que no entendemos de Dios. O sea, que Dios es el mal. Ya he dicho que, cuidado que estamos hablando con un gran teólogo, Raner. Estamos asomándonos a unas expresiones que están ya en la frontera de lo que se puede decir y no se puede decir. Evidentemente que el mal, tal como lo entendemos, no es Dios, está claro. Pero sí, quizá, es el lugar donde Dios todavía no se manifiesta. Por ejemplo. Así como hay lugares donde Dios se manifiesta, hay lugares donde Dios no se manifiesta, pero está. Y el mal, posiblemente, es una de estas caras. Una de las caras, no, como la de la luna, no visibles de Dios, no controlables de Dios. Esto por un lado. Cuando este Dios, que se pone en el centro del mal y se coloca en el centro del mal, por tanto Dios no evita el mal ni lo mira desde lejos. Se coloca en él, en la carne humana. Entonces el mal se sitúa en la carne humana. Y no tiene más respuesta que esta palabra, la vida de la carne, la vida de un hombre. La respuesta al mal, por tanto, es la misma vida de Cristo. ¿Y cuál es la vida de Cristo? Hemos visto una parte. Él topa con el mal, se enfrenta con él y lo domina cada vez. Aún cuando muchas veces sucumbe a él. Sucumbe. Por ejemplo, en Gesemarí, cuando se desesperaba y decía al Padre, Padre, aleja este cáliz de mí que no lo aguanto. Al final dijo que lo aceptaba. Como en la cruz cuando grita desesperado la carne humana. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Recordad que estas palabras, como dice Jeremías, cuando son transidas de presencia y de significación de Cristo, los evangelistas las cogen en hebreo. Por ejemplo, en la resurrección de aquella niña que estaba muerta y que nadie esperaba que resucitara, y con sorpresa de todos, la niña estaba mortísima de un mal terrible, va a Cristo y la resucita. Y han conservado la palabra, talita, cumi, levántate niña. Esto significa que Dios, son palabras típicas de Cristo y además de un sentido profundísimo, porque el evangelio las recoge al natural. Bueno, pues esto sucedió también, esta dimensión de una profundidad humana incalculable, los pozos de lo negro, que se ensañaban todos en la cruz. Cuando Cristo moría en el último de los pozos más negros, suelta la palabra también en hebreo. Eli, Eli, lama sabachthani. Dios mío, Dios mío, mío todavía y se había ido, ¿por qué me has dejado? Y en esta inmensa soledad, Cristo se encuentra con todo el mal. Pero ya ha dicho, lucha con él y lo vence. Y ahí nace la resurrección. Si Cristo no muere, no resucita. La resurrección se debe a esta desolación de la muerte de Cristo. Y Cristo es Dios en carne. Y ahí está la explicación. Pues la carne humana, la lucha del hombre contra el mal, es la explicación del mal. Vamos a verlo. En primer lugar, hemos dicho que Cristo se enfrenta con el mal y que lo toma muy en serio. En segundo lugar, la carne de Cristo, que nuestra carne nos enseña que al mal no hay que resignarse, cuidado, Cristo no acepta el mal, ¿dónde lo encuentra? Se enzarza con él, abocetadas. Al mal no hay que resignarse, cuidado, Cristo no acepta el mal, ¿dónde lo encuentra? Se enzarza con él, abocetadas. Eso es fundamental. Curiosamente el hombre no lo ha entendido. Y en filosofía por ahí nos perdemos. Como el mal es tan inmenso, como lo sufrimos desde hace dos millones de años, pues ¿dónde le haya, hijo mío, pues resignarse? No. Esta palabra será estoica, no cristiana. Al mal no hay que resignarse nunca. Donde le encuentres, la emprendes con él, abocetadas o acuchilladas es igual. Aún en las más profundidades del mal, la muerte misma. ¿Y eso qué significa? Que como Dios está en el centro del mal, como el cogollo del mal es también presencia de Dios, en el mal es donde encontrarás de verdad la presencia de Dios. Por esto Cristo siempre se empeñaba en decir, yo he sido enviado a los afectados del mal, a los abandonados, los marginados, los pobres, los publicanos, las prostitutas, a estos he sido enviado. Que no caiga nadie en la superficialidad de siempre, así. O sea que a los buenos no ha sido enviado. O sea que, que levante la mano el bueno. Menos mal, si todos somos tarados o no. Yo he sido enviado a las ovejas negras así, y las noventa y nueve blancas del redil tan santitas, estas no tienen redención. O es que tú eres de estas noventa y nueve. Con lo cual el mal, ya de golpe. O sea que, suponiendo que es malo ser oveja negra, justamente para esto ha sido enviado Dios. Oh, hombre, esto cambia de aspecto. Y suponiendo que es bueno y real ser oveja blanca, que no es real ni bueno, Dios no ha sido enviado. O sea que, digamos que teóricamente es tan posible, quizá más, encontrar a Dios en el mal que en el bien. ¡Hala! Luego has de ensarzarte con él. ¿Dónde hay mal? No te alejes, no te resignes. Cristo lucha denodadamente contra el mal. Ha dejado un símbolo que es la cruz. La cruz es el lugar donde son ajusticiados los perdedores y Cristo es el gran perdedor de la humanidad. Todos contra él. Ahí ha sido ajusticiado, pero la cruz lo llevó a la resurrección. Por eso la cruz es el emblema de los que luchan contra el mal. Digamos pues que esta carne de Cristo en la cual somos hermanos todos, nosotros somos también carne humana como Cristo, ha sentido, estoy enumerando por runner, ha sentido la tortura corporal cruel, aquí un mal, el fracaso de su misión en la tierra, el entenebrecimiento de su propia indignidad. ya Isaías decía que Cristo el Mesías sentiría yo soy ego sumbermis et non homo, soy un gusano, no un hombre. Fíjate, un hombre que pierde su identidad. ¿Han leído a Kafka alguna vez con los gusanos? Yo soy un gusano, esta es la experiencia del mal que se ensaña en ti, entenebrecimiento de su propia identidad, eclipse de Dios, que es el punto esencial de referencia, todos los demás puntos se eclipsan y nos dejan a veces insensibles, tuviste un amigo ya no le tienes, no pasa gran cosa, tuviste una familia ya se ha diluido en la eternidad, tampoco pasa gran cosa, tuviste dinero pero has salido adelante sin dinero, tuviste, pero cuando la estrella polar se entenebrece no hay forma de navegar y la estrella polar es Dios, pues a Cristo se le eclipsó hasta Dios, Padre, ¿por qué me has abandonado? Abandono de los amigos, descrédito de su causa y de su misión, triunfo rotundo de los adversarios, fracaso de todo un programa de vida, abandono además del silencio de Dios, queda en el aire en la muerte de Cristo solo una pregunta, se han desvanecido todas las respuestas, supongamos que esto es el mal de los males, que debe serlo, ¿verdad? Cuando mi vida se constituya en un punto donde no queda más que una pregunta, Señor, ¿dónde estás? Y todas las respuestas se han desvanecido, es difícil imaginarse, todos tenemos alguna respuesta en la cual nos apoyamos, la respuesta que es el ejemplo, la presencia, el calor, el dinero de un amigo, de una familia, son respuestas, puede producirse en la vida una situación en la cual no quede más que en pie una pregunta y se desvanezcan todas las respuestas, es el dolor supremo, en este momento es cuando uno se encara con el mal en las profundidades, además de todo esto que se da en la vida de Cristo, el mismo Cristo en los demás se coloca en los desvalidos, los pobres, los ignorantes, los leprosos, los publicanos, los pecadores, los blasfemos, los adúlteros, los marginados, los comilones, los bebedores y encima dice y lo que hagáis a cualquiera de mis pequeños, a mí me lo hacéis, los pequeños son los pequeños, los desvalidos, o sea, lo que haces al Papa no se lo haces a Cristo, lo que haces al Rey tampoco y lo que haces a los que pueden avalarte con 50 millones tampoco, lo que hacéis a mis pequeños, a los tocados del mal, a mí me lo hacéis, mira dónde se coloca Dios, en el corazón del mal, del desvalimiento.